Música Arrancamos amigos, amigas, una semana más, bienvenidos a nuestro rincón un rincón donde sentarnos a compartir y escuchar historias, vivencias, metáforas al final son minutos para poder reflexionar y poder pensar poder desconectar de este día a día que con el ajetreo y con el ritmo que nos lleva en ocasiones no nos deja poder disfrutar de lo que es el desarrollo personal de lo que es el diálogo con uno mismo y con todas estas inquietudes y con todas estas preguntas y con todos estos análisis o puntos de mejora que nos hacemos cada semana arrancamos en una semana especial, en un tiempo distinto ya estamos prácticamente a la vuelta de la esquina de la Navidad apenas 10 días, 8 días para la Nochebuena, para el arranque de estas festividades navideñas donde todo se envuelve de un clima diferente, de un clima distinto donde empezamos a mirar quizá con otros ojos de ilusión, con otros ojos de esperanza donde empezamos a despedirnos de un año probablemente en ocasiones con la esperanza de que ese año que arranca nos permita poder alcanzar retos, ilusiones, proyectos o simplemente hacer un cambio hacia mejor que quizá no hemos podido conseguir o no hemos podido tener en el año que dejamos atrás son por tanto fechas ideales para poder realizar una introspección para poder sacar de este día a día, de esta dinámica veloz tiempo para nosotros, tiempo para analizar, para pensar qué es lo que ha sido este año que nos deja este 2019 mirándolo con una vía positiva, independientemente de cómo te haya tocado vivirlo si ha sido un año positivo, pues evidentemente sacar lo mejor de él es decir, aprender y quedarnos con todo lo bueno que nos llevamos de este año 2019 y si por el contrario, pues ha sido un año duro o difícil sacar qué enseñanza o qué es lo que hemos aprendido ahora con una mirada hacia el pasado y qué nos puede servir para mejorar y para arrancar este año nuevo 2020 con una mayor ilusión y con una mayor perspectiva de éxito tanto a nivel personal como a nivel profesional porque esto es realmente lo que sucede es decir, nos envuelve una burbuja de ilusión una burbuja donde empiezan a florecer sentimientos que en el resto del año probablemente mantenemos más aislados como compartir la generosidad, el buen ambiente, el buen clima un clima de festividad donde sobre todo podemos sentarnos a compartir con familia, pues momentos que durante el resto del año quizá no son tan continuos como probablemente nos gustaría por eso, el arrancar este programa, es decir, en la segunda parte de él vamos a hablar, he estado leyendo durante esta semana artículos que me han gustado bastante del origen de la Navidad es decir, de dónde viene esta costumbre milenaria que nos acompaña a todos y que año tras año nos hace repetir una serie de comportamientos o de patrones y que nos hace disfrutar de estas fechas tiene un comienzo y tiene un comienzo que como muchos pensábamos quizá no viene de una área determinada sino que en diferentes culturas y épocas se ha mantenido esa costumbre de celebrar la despedida de un año y la entrada de uno nuevo la muerte de un año que queda atrás y el nacimiento de una ilusión o de una esperanza para el año nuevo que nos va a venir y aquí es donde quizá es el momento ideal como os decía al principio para poder empezar a visualizar qué es lo que queremos conseguir en este año 2020 quizá es el momento de empezar a marcar metas de empezar a crear objetivos de empezar a trazar un plan un plan de acción que podamos ir ejecutando día a día semana tras semana o mes tras mes en este próximo año que arranca en apenas 15 días ¿por qué? porque nos permite arrancar con ilusión nos permite quizá potenciar nuestras ganas que al final es el motor más importante para llevar a cabo un nuevo proyecto es decir, hay momentos en la vida en los que estamos tan bloqueados o tan ensimismados en lo que estamos haciendo en el día a día que aunque necesitamos o queremos provocar un cambio no tenemos la capacidad visual incluso o cerebral de parar y de estructurar un plan de trabajo personal o profesional para llegar a este objetivo a esta meta y es por tanto os animo a que en estas festividades evidentemente pues disfrutar de la mejor compañía de la familia de los amigos de los compañeros pero sobre todo también dedicar un tiempo para vosotros un tiempo para pensar un tiempo para analizar y un tiempo para empezar a creer empezar a creer qué es lo que realmente quieres que te traiga este año 2020 porque aunque el éxito o la consecución de objetivos evidentemente vienen en gran parte por la planificación o vienen en gran parte por cómo afrontemos o cómo planifiquemos un reto profesional es cierto que en gran medida influye o es determinante la actitud con la que afrontamos ese nuevo reto y esta época es diferencial para poder cerrar una etapa y poder abrir desde cero una etapa nueva un año entero doce meses por delante infinidad de proyectos y de objetivos que poder empezar a conquistar hace unas semanas en uno de estas días de insospección de poder pensar a nivel interior qué hacemos o cómo podemos influir en el entorno que nos rodea me di cuenta o me quiero dar cuenta de que somos los protagonistas de nuestra propia película al final vivimos en primera persona la vida la vemos con los ojos con la mirada que tú tienes que es totalmente diferente a la de cualquier otra persona y es ahí donde quizá deberíamos sentirnos protagonistas de nuestra vida como en una película en una película al final el protagonista es el que tiene la capacidad de tomar acción y de acabar bien esa película de que al final sea un final feliz y de que los buenos ganen y esa persona pues o ese protagonista cumpla con con su deber o con sus objetivos precisamente por eso entiendo que debemos ver la vida como una película donde tú eres el protagonista donde tú tienes la capacidad de elegir no solamente el final el final de la misma sino también el transcurso y lo que sucede para conseguir lo que realmente quieres superando obstáculos mejorando levantándote superando fracasos disfrutando éxitos tanto personales como profesionales pero al final tú eres el guionista y protagonista de esa película y es bueno que en fechas como esta puedas aprovechar para en tu cabeza en tu mente en ese momento de paz en ese momento de tranquilidad que puedas sacar en cualquier rincón en tu rincón puedas proyectar esa película en tu cabeza ¿cómo te gustaría que sería o que fuera tu vida en este año 2020? ¿qué te gustaría conquistar? ¿qué te gustaría tener? ¿qué te gustaría obtener? ¿qué te gustaría disfrutar? ¿qué te gustaría sentir? y en base a todos estos ¿qué te gustaría? empieza a visualizar esa película de este año 2020 que está por empezar y que tienes la ventaja o tenemos la ventaja de poder rebobinar y parar conforme tú vayas imaginando o pensando porque hay una parte muy importante en la vida que es la imaginación que es la capacidad que tenemos las personas de imaginar lo que no existe y llevarlo a la realidad y gracias a esa capacidad de imaginación y esa capacidad de transformar en realidad aquello que hemos imaginado es lo que nos ha llevado a día de hoy a tener la sociedad que tenemos a tener la evolución sociocultural que hemos vivido que nos ha transformado en los últimos 2000 3000 4000 años la capacidad de imaginar la capacidad de una persona de diseñar cual quiere y como quiere que sea su vida y eso va más allá de cualquier formación o de cualquier formación o vídeo o proyecto de desarrollo personal que puedas encontrar en las redes sociales o en internet al final se trata de pensar en uno mismo de poder visualizar esa película y una vez que la veas lo único que tenemos que empezar a hacer es a dar esos pequeños pasos día tras día de manera constante para ir convirtiendo en realidad eso que tú ya has imaginado y la ventaja es que no estás solo es decir hay miles y miles de referencias que puedes en un momento determinado leer o buscar para inspirarte y para hacerte creer que igual que ellos y que igual que otras personas que han conseguido sus objetivos personales o profesionales su éxito de vida tú también puedes hacerlo porque todos tenemos la misma capacidad de imaginar de visualizar de creer y de sentir con lo que estás visualizando y lo que estás viendo y si aquello que visualizas aquello que sueñas realmente te genera un sentimiento positivo te genera un sentimiento de alegría un sentimiento de ilusión acorde precisamente con estas fechas poténcialo en el día a día para cuando tengas en este año 2020 que va a arrancar un momento en el que puedas llegar a dudar o en el que puedas sentir que vuelven a aparecer obstáculos o que empiezan a aparecer otra vez situaciones complicadas tengas la capacidad de esa película que grabaste a día 17 20 o 25 de diciembre poderle dar al play poder desconectar durante 10 minutos para recordarte esa película y recordar que el protagonista de esa película eres tú y de que como protagonista tienes el poder tienes la capacidad y tienes las herramientas para poder cambiar y que en muchas ocasiones la única herramienta el único arma que necesitamos para provocar ese cambio es creer es tener fe en uno mismo y en que todo eso que imaginamos se iba a ir convirtiendo en realidad y es curioso y aquí quizá los escépticos en un momento determinado bueno critiquen o no lo entiendan pero la vida cuando tienes esa capacidad de visualización esa capacidad de entusiasmo esa capacidad de reinventarte te va haciendo llegar situaciones personas o herramientas que te ayuden a conseguir esa película ese sueño que tú habías tenido y en esto sí os lo digo por experiencia quizá en el momento no te das cuenta pero cuando realmente empiezas a analizar situaciones que te han ido pasado o pasando con anterioridad cosas que has ido pensando y que querías que apareciban en tu vida y que de repente aparecen aparecen situaciones aparecen personas que te ayudan a un nivel determinado a poner ese granito de arena para que tú utilices ese granito esa herramienta para seguir construyendo tu propia realidad porque para bien o para mal evidentemente no podemos controlar todo lo que incluye alrededor nuestro pero sí tenemos la capacidad de crear y de ser guionistas y dueños de nuestra propia película tanto para bien como para mal por eso en estas fechas por eso en estos días donde a flor de piel nos sale quizá esa sonrisa nos sale esa mirada de niño nos sale o nos traslada a esa etapa de pequeñitos cuando veíamos estas fechas con ilusión con entusiasmo con magia con esa magia que envuelve la navidad y que probablemente con el tiempo con los años hemos ido perdiendo por esa madurez adulta aprovecha estas fechas para volver atrás para mirar estos días con ojos de ilusión con ojos de esperanza con ojos de ganas de cambiar y de conseguir lo que tú quieres para tu vida porque el único que va a vivir tu vida eres tú soy yo y nosotros tenemos el poder y la capacidad de elegir cómo queremos vivirla si queremos vivirla con una queja constante si queremos pensar que todo a nuestro alrededor está diseñado para ponernos barreras o trabas y que la situación que nos rodea al final nos condiciona a vivir de una manera determinada o si quieres pensar con esperanza y con fe de que con tu capacidad con tu trabajo con tu actitud y con tus sueños tienes la capacidad de cambiar tienes la capacidad de conseguir lo que realmente quieres tener y eso es el sentimiento que tienes que guardar en una botellita imaginaria ahora en estas fechas donde todo quizá en la mayoría en muchos casos es acompaña este momento del año para meter esa esencia en esa pequeña botellita y llevarla durante el año contigo ¿para qué? para que no se pierda la esencia para que no olvides que un día de diciembre de 2019 quisiste cambiar quisiste conseguir tus objetivos y quisiste vivir la vida que realmente querías vivir se puede se puede con esfuerzo con alegría con ilusión y sobre todo contagiándote y aceptando personas que te van a venir y que realmente te van a ayudar probablemente sin esperarnos a cambio hay veces que en muchas ocasiones no cogemos un tren o no cogemos una ayuda determinada porque pensamos quizá por la sociedad en la que vivimos de que cualquier persona que viene a ayudarnos viene con un fondo detrás o que se viene con un interés quizá deberíamos aprender como los niños a pensar de manera más inocente probablemente el pensar de esta manera en ocasiones te hará daño pero no podemos cerrarnos no podemos pensar que cualquier persona que se acerca a tu lado para ayudarte a crecer personal o profesionalmente tiene un transforme porque entonces estallemos sacrificando una de las cosas más bonitas que tiene para mí la humanidad que es la confianza que es la lealtad que es la amistad que es el que dos personas desinteresadas trabajen por un fin común puede ser tuyo o del otro y que aportemos probablemente con tus acciones también vas a llegar a la vida de otros y puedes ayudar a que esa vida también mejore o consiga los objetivos que esa persona que no conoces probablemente tenga guarda la esencia de la navidad guarda la esencia de la ilusión lo que estoy repitiendo en muchas ocasiones para que no se nos olvide y para que realmente tengamos estos 5 o 10 minutos de poder disfrutar de pensar de soñar para que a partir de este día 1 que empieza en pocos días tengamos ese inicio de película y puedas aprender puedas disfrutar de esa película que nos va a tocar vivir como protagonistas con esto simplemente era una reflexión que quería compartir con vosotros en este nuevo programa y como os decía al principio vamos a a continuación a comentaros una historia de cómo surgió la navidad que he encontrado en internet y que espero que al menos os resulte interesante no sin antes daros paso por las fechas a una música que nos ponga en ambiente navideño y que probablemente y es así espero te saque una pequeña sonrisa para escuchar esta historia con unos ojos ya distintos muchas gracias para que todos los días sean navidad para que cada deseo se haga realidad para que el mundo sonría al despertar para que se abra la puerta y no se cierre más y no se cierre y no se cierre para que el cielo para que el cielo se vista de color en navidad para que lluevan semillas del amor en navidad para que alfombres los campos con tu amor en navidad para que cantes con más de una canción en navidad en navidad para que llenes de luz para que llenes de luz para que llenes de luz para que nunca te canses de volar para que el día te enseñe la verdad en navidad para que el viento te salga a caminar eso de campana sobrecampar en navidad y sobrecampar en navidad en navidad en navidad en navidad para que las ardillas de luz en navidad para que siempre se cosecha esta ilusión en navidad para que todo sea un solo corazón en navidad para que el frío se llene de calor en navidad para que no me equivoque de canto en navidad y mi niño de quien eres en navidad todo vestido de blanco en navidad mi niño de quien eres en navidad todo vestido de blanco en navidad para que llenes de luz de oscuridad en navidad para que nunca te canses de volar en navidad para que el día te enseñe la verdad en navidad para que se abra la puerta Pues con esta canción navideña arrancamos la historia de cómo comienza la Navidad. Todo comienza en el Imperio Romano, el mismo por cuyas venas corrió el cristianismo. Los romanos realizaban unas festividades para celebrar el comienzo del solsticio de invierno. Comenzaban por supuesto el 21 de diciembre y en estos festejos honraban al dios Saturno y por eso tales fiestas se llamaban Saturnales. Durante esas festividades los romanos acostumbraban a repartir regalos, comida entre los más desafortunados. Y también como era recurrente comían y bebían hasta saciarse. Cosa que en algunos casos, como hemos podido ver en diferentes películas, era complicado o podía llevar mucho mucho tiempo. Los romanos no fueron los únicos que festejaron el día 25 de diciembre. Los antiguos egipcios también celebraban el nacimiento de diferentes divinidades ese día. Básicamente de Osiris. No fue la única coincidencia que tuvieron con el cristianismo. Según sus creencias, hacia finales de diciembre había nacido el dios Horus, del vientre de Isis, la reina del cielo y la virgen madre del salvador. Hay otros pueblos que dieron origen también a la Navidad. Los griegos fueron un pueblo que le dio al 25 de diciembre un significado especial. Según sus creencias, Bionisio, dios del vino, y Adonis, dios de la belleza, habían nacido en esa fecha. En la India, por su parte, se pensaba que en esa fecha había tenido lugar el parto de la reina del cielo. Por lo tanto, adornaban sus casas con flores y guirnaldas e intercambiaban regalos entre sí. Los chinos no trabajaban ni el 24 ni el 25 de diciembre. Conmemoraban el solsticio de invierno y se consideraba que esos eran días de descanso. Los aztecas, por su parte, creían que el nacimiento de su dios había tenido lugar en la última semana de diciembre. Para los persas, el dios Mitra había nacido un 25 de diciembre. Ese también era hijo de una virgen llamada Anaíta. Precisamente fue el culto de Mitra el que penetró el imperio romano tras la inmersión de Persia. Logró un importante arraigo, tanto que compitió durante mucho tiempo con el cristianismo, otra de las creencias más extendidas. Todo esto se entremezcló con las fiestas saturnales. Cuando el cristianismo se cianció, los teólogos comenzaron a discutir sobre el nacimiento de Jesús. Los evangelios no daban muchas pistas certeras. Algunos decían que el salvador había nacido en los días del rey Herodes. Sin embargo, otros evangelios afirmaban que en aquel entonces gobernaba Cireni. La falta de certeza les llevó a celebrar la Navidad unas veces el 20 de mayo y otras veces el 20 de abril. El asunto generaba confusión, así que como otras tantas veces decidieron convocar un concilio para alcanzar un acuerdo. Como los seguidores de Mitra seguían siendo muchos, los clérigos decidieron tomar el 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Jesús. Lo conmovedor de la historia de Navidad es que, como se ve, fue casi desde un comienzo una festividad universal. Esta es una celebración de paz, es una celebración de amistad y de concordia. Se convirtió en la síntesis de muchas creencias. Algo tiene la última semana del último mes del año que nos invita a renovarnos, que nos invita a festejar el nacimiento de la vida y el nacimiento de una nueva etapa. De esa película que te invito a que empiece el día 1 de enero. Muchísimas gracias por estar una semana más escuchando en tu rincón y esperando que sea de utilidad. Que tengáis una magnífica semana, que disfrutéis de estos días de Navidad y nos vemos dentro de 7 días. ¡Gracias!